En este caso el movimiento vertical, caída libre, tiro vertical, cualquiera de todos estos nombres voy a considerarlo como uno solo y es un tipo de movimiento en el cual rectilíneo uniformemente variado en el cual la aceleración es el valor de la gravedad. Utilizan exactamente las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado con la diferencia de que ahora la aceleración ya la conocen. La aceleración es el valor de la gravedad. Pero aquí sí vamos a tener que hacer mucho énfasis. Mucho ojo con los signos de velocidades y desplazamiento. Por ejemplo, si ustedes quieren determinar la aceleración, recuerden que la aceleración es un vector que apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Cuando yo resuelvo problemas acá y explico movimiento vertical yo siempre voy a decirles que todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Entonces, velocidades, aceleración, son vectores. Posición es un vector. Entonces, como la aceleración es la aceleración de la gravedad, que es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra y que está en contra de mi sistema de referencia, yo voy a decir que la aceleración de la gravedad siempre va a ser negativa. ¿Por qué? Porque ya he considerado mi sistema de referencia positivo hacia arriba. Entonces, ¿qué ecuaciones? Las ecuaciones son exactamente las mismas que ustedes vieron en la diapositiva anterior. No las reescribo porque ya las pueden hacer aquí incluso captura de pantalla, aunque ya las conocen. En esta ecuación ya le he considerado el signo negativo a G. Es decir, cuando ustedes reemplacen aquí G, pongan únicamente 9.8. Y, obviamente, velocidades y desplazamientos, esos son vectores. Al ser vectores tienen que considerar el signo. Otra vez, mucho ojo con el signo. Por ejemplo, si ustedes tienen un objeto y lo lanzan verticalmente hacia arriba, en este caso la velocidad de Oye va a ser positiva. A medida que va subiendo, o moviéndose en la trayectoria, es decir, el tiempo va avanzando, si se dan cuenta, la magnitud de este vector va disminuyendo. Si va disminuyendo, pero igual sigue siendo positivo. El vector velocidad sigue siendo positivo hasta que llega a una velocidad cero. ¿Y por qué va disminuyendo? Básicamente va disminuyendo porque a pesar de que el vector velocidad es positivo y va hacia arriba, el vector de aceleración está hacia abajo, ya que está en contra de mi sistema de referencia que he ubicado acá. Como el vector velocidad y el vector aceleración están en dirección contraria, se dice que el movimiento va perdiendo rapidez a medida que va yendo hacia arriba, por lo tanto, se considera de manera general un movimiento desacelerado. ¿Qué pasa cuando el objeto llega a la altura máxima? Cuando el objeto llega a la altura máxima, su velocidad es cero, y esto también les va a servir para movimiento parabólico, cuando el objeto llega a la altura máxima la velocidad es cero, pero comienza su retorno hacia abajo. Si se dan cuenta, ahora el vector y aquí va creciendo, pero va creciendo en sentido en dirección hacia abajo, va creciendo en dirección negativa. Entonces, si se dan cuenta, la aceleración de la gravedad y el vector velocidad están en la misma dirección, por lo tanto, se considera un movimiento acelerado. ¿Qué significa acelerado? Que el objeto va ganando rapidez a medida que aumenta el tiempo, a medida que se está moviendo la trayectoria. Recordemos eso para poder hacer el análisis del comportamiento de los vectores. El movimiento hacia arriba es un movimiento desacelerado, el movimiento hacia abajo es un movimiento desacelerado, y no cometamos el error que decir que cuando el objeto llega al suelo, la velocidad es cero. No, esto no ocurre. La velocidad, cuando llega al suelo, es la velocidad justamente una milésima antes del impacto, y una milésima antes del impacto, lleva una velocidad, en este caso, diferente de cero. Y como está hacia abajo, una velocidad negativa. Finalmente, podríamos definir este tipo de movimiento. Este es el tipo de movimiento vertical simple, común. Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba, llega a una altura máxima, y la velocidad allá arriba se hace cero. Y si el objeto llega al mismo nivel, se dice que es un movimiento vertical de las ecuaciones que pueden utilizar. Pueden calcular la altura máxima, que es Voy cuadrado sobre 2g, o pueden calcular el tiempo de subida, que es Voy sobre g. No es necesario que se aprendan estas ecuaciones. Si ustedes se aprenden las ecuaciones de la diapositiva anterior, podrían resolver cualquier problema de movimiento vertical. Asimismo, hablan de un tiempo de subida, o un tiempo de vuelo, que vendría a ser el tiempo que se demora en subir, más el tiempo que se demora en bajar. Como llegan al mismo nivel, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, y por lo tanto, el tiempo de vuelo es dos veces el tiempo de subir. El tiempo de subida ya lo tienen aquí. El tiempo de subida es esta ecuación que tienen acá, por lo tanto, dos veces ese valor debería ser el tiempo de vuelo. Ojo, estas ecuaciones que les he puesto aquí en la parte superior derecha, sirven únicamente cuando el objeto es lanzado de un nivel y regresa al mismo nivel. Finalmente, me gustaría dejar un poco claro esto de los vectores, porque el principal problema que cometemos cuando resumen los problemas de movimiento vertical, de tiro vertical o de caída libre, es que nos olvidamos de que el desplazamiento, las velocidades, la aceleración es un vector. Como les he mencionado, yo ya he puesto mi sistema de referencia todo lo que es positivo hacia arriba. Entonces, para este movimiento, si el objeto se ha dejado caer, viene de este punto y llega al punto de acá abajo, podríamos decir que su desplazamiento, de acuerdo al sistema de referencia, cuando llega al punto final, este desplazamiento es negativo. Y además, como está ha caído, podríamos determinar que la velocidad en Y es negativa. Cuando reemplacemos los valores de desplazamiento en Y y velocidad en Y, las ecuaciones que hemos visto, tienen que ir con signo negativo. Del mismo modo, en este caso, cuando se lanza un cuerpo hacia arriba de un edificio, entonces vamos a decir, pero el análisis va a ser diferente. No es tan diferente. El objeto ha sido lanzado hacia arriba del edificio, por lo tanto, V o Y es positivo, llega a una altura máxima, y va a regresar debido a la gravedad, y va a seguir esta trayectoria, hasta que llegue a este punto. ¿Qué pasa con el vector desplazamiento? El vector desplazamiento es el vector que honda el punto inicial de la trayectoria con el punto final. Entonces el vector desplazamiento es negativo. Asimismo, tenemos que el delta Y, aquí va a ser negativo. Y además, cuando llega a este punto, su velocidad en Y también va a ser negativa. Entonces, mucho ojo con esto cuando ustedes estén resolviendo problemas, va a ser importante que ustedes consideren los signos cuando estén resolviendo movimiento vertical y también movimiento rectilio uniformemente variado. En el sistema de referencia va a ser importante esto. Eso sería todo por el video de hoy. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, les escriben en comentarios. Compartan el video que les va a servir muchísimo a alguno de sus compañeros. Eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.